hola en este vídeo tutorial vamos a trabajar con la vista individual de los registros bien en este caso estoy trabajando con la tabla de vehículos y cuando se seleccione algún registro aquí en nuestra vista y en esta en la vista index o sea cuando se le dé clic por ejemplo al al primer vehículo segundo tercero el que tengamos nos tiene que mostrar ya en resumen completo de solamente ese vehículo no mostrarlo así en conjunto entonces lo que vamos a hacer es ir a nuestro controlador o sea este el vehículo controller y vamos a ver que tenemos la función index la función create que ya estuvimos trabajando en los vídeos anteriores la función store que lo que hace es almacenar los datos que introducimos en el formulario y la función que sigue la función show que aquí según la descripción es mostrar el recurso especificado entonces aquí vamos a escribir código pero antes de ello tenemos que ir a la vista al index.blade.php y verifiquemos que tenemos la tabla dentro de la tarjeta lo que hicimos en el vídeo anterior y ahora vamos a hacer una pequeña modificación aquí en esta celda donde está el nombre del automóvil si si vamos aquí a la vista podremos verificarlo aquí a este le vamos a habilitar el link para que nos pueda enviar a su información correspondiente entonces utilizo la etiqueta anchor y dentro del href voy a meter una ruta esta ruta va a ser referencia a la función show del controlador el controlador se llama vehículos recuerden que así lo tenemos dentro de nuestro archivo de rutas de aquí es en donde sacamos esa palabra la invocamos aquí y después indicamos cuál es la función a la que vamos a ingresar que es la función show entonces regreso a la vista y pongo aquí el siguiente paso es colocar una coma y después indicar que vamos a utilizar una propiedad de vehículo entonces vamos a copiar esto lo colocamos aquí y la propiedad es el id ese id nos va a dar el acceso al registro seleccionado entonces voy a meter ese título dentro de esa pues de este link o hipervínculo guardamos los cambios vamos aquí al navegador actualizamos y cuando hacemos eso esto va a cambiar a azul de hecho esto lo podemos modificar todavía con bootstrap no sé voy a colocar aquí que sea un a class vamos a colocarle un bache así de hecho creo que así se llama verificamos y bueno ya desaparecieron no era la idea vas a colocar mejor un btn btn info con eso estamos colocando un botón si de este tipo se ve un poco más más agradable guardamos los cambios recuerden siempre guardar los cambios y listo ahora cuando se le posiciona el puntero encima a uno de estos botones en la parte inferior aquí aparece el registro que se está seleccionando ahí por ejemplo es vehículo 3 vehículo 2 vehículo 1 si quiero modificar por ejemplo el vehículo 2 para cambiar algún aspecto que le doy aquí o simplemente para ver la información y listo ya estoy seleccionando un registro correspondiente ahora qué es lo que hay que hacer bueno una vez que tenemos el registro seleccionado pues tenemos que ir al controlador y en el controlador pues lo que vamos a hacer es modificar la estructura de la función show bien entonces nos vamos aquí a a la función show de vehículo controller y justamente aquí vamos a retornar una vista y la vista se va a llamar show donde va a estar va a estar en la carpeta que se llama vehículos y el archivo se va a llamar show.blade.php pero no es todo lo que vamos a pasar también tenemos que pasar la variable vehículo que estamos vinculando vinculando aquí y ésta tiene que ver con el id que se le ha asignado aquí vale este vehículo que está siendo seleccionado lo vamos a pasar a la función show para que en la vista show.blade.php podamos ver las pues las características del registro que hemos seleccionado y utilizando el método compact vamos a pasar la variable vehículo sin el signo de dólar o sea así nada más guardamos los cambios y lo que falta en este momento es crear la vista vamos a contraer el código aquí nos vamos a la carpeta resource views vehículos y aquí vamos a crear un nuevo archivo que se llame show.blade.php recuerden que así es como debe llamarse presionamos enter y ahora lo que tendremos es un archivo vacío que es lo que vamos a hacer para replicar los estilos de bootstrap pues vamos a copiar la línea de código que tenemos por ejemplo en la vista index sale incluso me puedo copiar todo el código de hecho me voy a copiar todo sale me copio todo el código me paso a la función show y lo que va a suceder en este momento es que se van a aplicar estos cambios si voy aquí al navegador y actualizo ya tendría que ver la información pero si ustedes verifican aquí me está indicando que solamente debo retornar un vehículo no varios vehículos entonces que es lo que debo hacer a continuación pues debo empezar a verificar el código para saber que es lo que me sirve y que es lo que no me sirve como solamente estoy retornando un solo vehículo y no es digamos un conjunto de vehículos entonces a un conjunto de registros no voy a necesitar una estructura que sería esta la quito quito también a ver a ver creo que era esa el empty porque estoy seleccionando uno solo y vamos a ver lo que sucede en este momento vamos aquí al navegador actualizamos y listo que es lo que tenemos en este momento pues simplemente tenemos la información del Nissan Zuru y es la única que tenemos si regresamos a la lista de vehículos vamos a encontrar que aquí está el Nissan Zuru color verde cuatro puertas cuatrocientos termina la matrícula en 231 si verificamos es este ahora si regresamos y por ejemplo aquí vamos al primer registro que termina en 723 es un Volkswagen Golf si le damos un click debe ser la misma información que es lo que vamos a hacer a continuación bien estos botones que están aquí los vamos a pasar en la parte inferior entonces vamos a hacer lo siguiente como ya me está mostrando la información y realmente si es más o menos agradable mostrarla así pues podría dejarla de esa manera voy a quitar una columna que se llama la de acciones si voy a quitar esto de ver editar y eliminar porque corresponden a esa columna guardo los cambios y aquí voy a eliminar los espacios que no me sirven y también acá son líneas vacías regresamos al código fuente y lo que va a suceder es que ya no voy a tener esa última ¿sale? posiblemente esto que tengo aquí lo voy a pasar acá a la parte superior ¿sale? ¿para qué? pues para empezar a darle otra forma entonces tomo este título en el h4 recuerden que eso fue una de las primeras cosas que modificamos ¿sí? y lo voy a colocar en la parte superior y le quito el vínculo porque ya no este no lo voy a editar perdón ya no lo voy a a digamos a mostrar en otra vista individual ya no ya lo tengo aquí entonces voy a quitar esto de acá y lo pongo justamente en la en el título de la tarjeta bien aquí voy a colocar algo así como vehículo agrego dos puntos y listo guardamos los cambios regresamos aquí a la vista vamos a verificar que lo que sucede y bien ahí quedó ahora vamos a quitar esta leyenda de acá ese ese es un texto estático entonces vamos solamente a buscarlo y lo borramos guardamos los cambios regresamos al navegador actualizamos y listo ahora aquí tenemos un botón que dice nuevo pero ese botón de nuevo ya no debe decir eh o no debe mandar a la función crear sino a la función index vale para que para que me muestre el listado de todos los eh vehículos entonces aquí voy a colocar algo que diga regresar listo guardamos los cambios abrimos abrimos el eh navegador actualizamos y ya debe decir regresar le damos un clic nos tiene que regresar acá voy a abrir este registro termina en h y y listo perfecto hasta el momento todo bien voy a quitar esta columna que indica vehículo es esta y solamente voy a dejar dos posiblemente ahí voy a poner una imagen más adelante entonces mejor lo dejo así y y ya entonces aquí quedaría una imagen voy a colocar una imagen de hecho de esas eh que son eh como de tipo de ejemplo si es que hay para ello tendría que descargarla eh vamos a colocarle simplemente un comentario imagen sale ponemos actualizamos la página y aquí se supone que va la imagen de la camioneta o del automóvil ahora que vamos a hacer en la parte inferior vamos a colocar los botones para hacer las siguientes acciones la de ver perdón la de evitar y la de eliminar entonces veamos cómo está la estructura tenemos un card ese card tiene un header que es este si lo comprimimos debe quedar así después de terminar la sección del card header sigue sigue el card body o sea el cuerpo de la tarjeta y finalmente podemos ir con el card footer y esto nos va a crear una nueva sección guardamos los cambios regresamos aquí y podemos verificar que se ha agregado una nueva franja ahora voy a ocupar las mismas clases que este botón para replicarla y que quede en el mismo lugar ahora voy a expandir el código otra vez para tener una mejor referencia y voy a copiarme este div del botón copio ese div lo coloco dentro de este card footer guardo los cambios actualizo lo que voy a ver es un botón aquí porque apareció aquí porque le aplique una una clase que se llama call md4 si pongo solamente call va a ajustar al total de la ahora si de de la tarjeta entonces esto sería lo más adecuado y voy a colocar no solamente un botón voy a colocar dos control c control v al primero sería de tipo info o secundario secundario porque el botón de tipo info es el que tenemos en la vista index y está de color azul entonces mejor un secundario aquí un primario este nos va a llevar a una función que se llama edit y este a una función que se llama delete perdón destroy y bien que es lo que le debemos pasar como segundo parámetro pues tenemos que pasarle vehículo vehículo id sale y aquí también vehículo id para la función de eliminar vamos a complementar el código no va a quedar así tenemos que este modificarlo y a este vamos a colocarle aquí editar y al segundo eliminar aunque no debería ser eliminar podría ser por ejemplo poner inactivo o dar de baja porque cuando ya estamos en un sistema en producción y eliminas información puede ser que más adelante la llegues a necesitar entonces vamos a tomar ahí precauciones y bien en este caso pues ya aparece el botón de editar y cuando se le da perdón cuando se pone el puntero encima aparece la función de editar aquí en la parte inferior y cuando se posiciona aquí en la en el botón de eliminar también aparece ahí indicando el id del registro que es lo que voy a hacer a continuación bueno a continuación voy a cambiarle el color como es un botón que va bueno que está mostrando una acción irreversible lo voy a colocar en color rojo y este lo voy a colocar en un color primario para indicar que este es una acción que que es digamos de edición si en este caso es de edición otros aspectos que podemos mejorar son por ejemplo esto de la matrícula pasarlo a mayúsculas que ya lo comentamos en el vídeo anterior entonces voy aquí y verifiquemos si hay una clase que nos permita poner el texto a mayúsculas voy a ir a bootstrap y aquí en bootstrap en la parte de la documentación debe estar la parte de trabajar con texto entonces nos vamos a la parte inferior vamos a buscar por aquí donde nos indique trabajar con texto justo aquí está y por aquí tenemos algunas algunas clases por ejemplo para alinearlo al inicio al centro y luego al final de una caja por ejemplo para colocar o meter un texto dentro de un batch esto es lo que buscaba colocar en un este en un texto que tenía allí justamente también lo podemos utilizar vamos a utilizar este si ya aprovechando que estamos aquí control c nos pasamos al código fuente y yo quiero que el título esto que tengo aquí aparezca así como como me lo muestra en el ejemplo guardamos los cambios y esta línea de código queda de esta manera voy a bajarla estoy aquí dentro de un h2 esto incluso es hasta recursivo no debería haber tanto voy a quitar esto el título de hecho debería ser una un div y vamos a buscar por acá aquí está para ir corrigiéndolo porque puede ser que se nos complique después cuando estemos trabajando con con códigos más extensos entonces a esto le voy a colocar aquí un div y vamos a ver que sucede guardamos los cambios regresamos al navegador actualizamos y bueno quedó muy pequeño el texto entonces no me convence voy a quitar esto sale posiblemente deje el eje primario guardamos los cambios ah y debe ser porque aquí tengo un h4 pero si lo paso a un h2 que es un un título más grande recuerden que el más grande es el h1 después le sigue el h2 pues ya podríamos verlo más grande pero en realidad no entonces quitamos este y dejamos solamente el h guardamos los cambios y bueno ya se ve más más adecuado ahora que más podemos cambiar pues bueno estamos en esa parte estamos verificando también una clase que nos permite cambiar el texto a mayúsculas y vamos a verificarlo por acá justo es este es el de text uppercase entonces debemos meter la el texto o el dato que necesitamos por ejemplo este de matrícula dentro de una etiqueta p pero a la cual le vamos a agregar el uppercase obviamente al hacer esto también se va a aplicar aquí ¿si? y eso no lo queremos bueno en mi caso no quiero eso entonces que es lo que voy a hacer voy a meter esta etiqueta antes vamos a verificar que sucede y si no queda de forma adecuada pues tenemos que arreglar quedó en la parte de abajo ¿qué es lo que voy a hacer? pues bueno al ver ya esta situación voy a cambiar de lugar esto lo pasamos aquí como estaba verifiquemos que es lo que sucede y va a poner todo en mayúsculas yo solamente quiero que esta esta sección de matrícula quede en minúsculas vamos a colocar aquí un class text y si uppercase es para mayúsculas entonces un lowercase es para minúsculas guardamos los cambios actualizamos y listo ahí quedó ahora ¿cuál es el detalle? que la m la primera m está en minúscula y yo quiero que esté en mayúscula entonces aquí debe ser un capitalize si o igual ahí con un poco de maña podemos hacer que la primera letra quede en mayúscula y las otras en minúsculas y listo ya nos convirtió la matrícula a mayúsculas excelente bien pues hasta aquí dejamos este tutorial donde ya podemos ver la información de un solo vehículo sin tener que mostrar todo el listado completo y continuamos en el siguiente video tutorial ya trabajando con la función de editar la información 2 2 4 5 6 5 5 6 9 10 10 11 12 Gracias por ver el video.